¿Y cuántas bandas de K-pop hay? Esa es la variedad de géneros. A pesar de que podemos pensar que ya conocemos a todas las bandas del K-pop, ya con 10 estamos agotadas del streaming y pobres por todos los lanzamientos que nuestras agrupaciones favoritas han puesto en el mercado y hemos adquirido. Pero la verdad es que el catálogo de grupos que hay es inmenso y al ser tan grande el número de bandas de K-pop, la oferta es igual de gigantesca y podríamos tener una canción diferente de este género musical surcoreano por cada día durante el resto de nuestras vidas. Bueno, al menos tal vez para los próximos 10 años como mínimo. Así que prepárate para conocer aún más bandas en este género musical de Corea del Sur, con idols que demuestran todo el tiempo su talento, habilidades y pasión por la música, con presentaciones magníficas sobre el escenario y canciones que terminarán por cautivarte. De acuerdo con las estadísticas, han debutado hasta el momento un número aproximado de 365 bandas de K-pop en total, contando a Girl Generation y Boy Bands y sin importar que ya no se encuentren activas. Este es el número de bandas que hay hoy y han ofrecido su música en el género musical surcoreano. Existen aproximadamente 183 bandas de K-pop conformadas solo por hombres, dentro de las cuales podemos encontrar a BTS, Stray Kids, Monsta X o Seventeen, chicos muy talentosos que con su canto, baile, rap han conquistado al mundo. Por otra parte, existen 182 grupos de K-pop conformados por mujeres. Entre los más populares están Blackpink, Twice, Itzy y Mamamoo, entre otros que con sus geniales canciones y coreografías han cautivado los corazones de miles de fans y están dominando al mundo. ¿Cuál es tu girl group de K-pop favorito? Hay un sinfín de canciones excelentes de estas bandas surcoreanas. Sin duda el K-pop ofrece una variedad sin límites de canciones, ritmos, bailes y idols, y a futuro seguramente seguirán produciendo más agrupaciones para deletar nuestros sentidos.